Si estás cosiendo un pespunte y la costura te está quedando un poco chueca de esta manera, vas a usar estos prensatelas con guía que vienen por medida. Son prensatelas de teflón con guía, especiales para cualquier tipo de material, no importa si es material un poco grueso, un poco delicado, igual les va a servir tranquilamente y queda muy bonita la costura. Ya saben amigos, estos prensatelas vienen por medida, en este caso este de aquí es el de un cuarto. Y yo les recomiendo que se compren los de teflón amigos, los de teflón. No se olviden compartir y darle like.